Tu palometa me haces querer Con mi inguirito le de comer Y si me traes tu putare Con mi ajicito te esperare Con mi ajicito mi amor aquí te esperare Tu taricaya me levanto Pero tu raya me desmayo Sarapatera ya esta de mas Si la huevera te gusta mas Tacachito vas a ser Tacachito pa' comer Agilita vas a estar Con lo que te voy a dar Tacachito vas a ser Tacachito pa' comer Agilita vas a estar Con lo que te voy a dar Tacachito Ye 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 pa' allá Ye 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 pa' allá Ye pa' allá Ye 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 pa' allá Ye 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 pa' allá Ye 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 pa' allá Ye pa' allá Ye pa' allá Y este es el ritmo de mi tierra Pa' que lo goce, pa' que lo baile Oye Ricardo y vos quizá Seguimos tabofeando Con la música de nuestra selva Si tu ichikapi me hace sudar Tu patarashka me va a quemar Ese timbuchi voy a querer Si tu culantro vas a poner Ya sabes mi amor Ponle tu culantro A ese timbuchi Tu tapichito que rico está Tu coconita me encantará Tarde o temprano regresaré Por tu aguajira yo volveré Tacachito vas a ser Tacachito pa' comer Agilita vas a estar Con lo que te voy a dar Tacachito vas a ser Tacachito pa' comer Agilita vas a estar Con lo que te voy a dar Tacachito Ye 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 pa' allá Ye 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 pa' allá Ye pa' allá Ye 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 pa' allá Ye 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 pa' allá Ye 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 pa' allá Ye pa' allá Estudio Boneta y Cinco Ye 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 pa ya Ye 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 pa ya Ye pa ya Ye 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 pa ya Ye 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 pa ya Ye pa ya Ye pa ya Y nos vamos Con Selva Latina Por todo el Perú Ye ye ye